Un jalón de orejas dio el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, a algunos alcaldes de municipios, quienes al parecer invierten menos del 20% de los recursos. Y digo los presupuestos porque me refiero a las vigencias del año 2012, del año 2013 y de lo que va a ocurrir en el 2014. Un desconocimiento de las prioridades en los proyectos que se están disputando en los municipios, con recursos propios y por supuesto un desconocimiento con una intención muy rara de evadir o de deje. Frente al tema de agua potable, principal problema de los municipios bolivarenses, el gobernador manifestó que la no ejecución de estas obras se ve a la falta de interés de los alcaldes. Las operaciones de estos acueductos son del orden municipal. Entonces son los operadores seleccionados, contratados por los alcaldes los que están generando este problema de perturbación del orden público y desabastecimiento de agua. El Centro de Pensamiento de la Gobernación arrojó bajos resultados en la inversión de recursos, ejecución de obras por parte de los alcaldes, así como avances mínimos en los planes de desarrollo.